Todo despejado, Walker. Preparaos, nos vamos. ¿A dónde vamos? Conrad necesitaba una atalaya, desde donde ver kilómetros a la redonda. Allí, la torre más alta de Dubái, allí es donde vamos. Walker, tenemos que hablar de lo que ha ocurrido. Llamamos la atención de Conrad. ¿De qué hay que hablar? Nunca antes te había visto así. Estoy bien, Adams. No podemos darle la espalda a lo que hemos visto. No nos iremos de Dubái hasta que evacuemos a los supervivientes. Tan solo tienes que fiarte de mí. Me fío de ti, Walker. Pero no estoy de acuerdo. Parece que se ve un jureteo. ¡Aire la luz! Si me oye alguien, soy Riggs. El 33 nos ha tendido una emboscada. Necesito ayuda de inmediato. ¿Riggs? ¡Joder, tío! ¡Apúl se lo cortó el 33! ¡Es culpa nuestra! ¡Voy! ¡Y se retrocedan! ¡Deltas en movimiento! ¡Hay que tener un movimiento! ¡Apúl! 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 ¡False el culo! ¡Joder Dios, el culo! ¡Falte el culo! ¡Falte losukiles! ¡Está dispuesto! ¡Le di! ¡Despejado! ¡Sí! Parece que se oye un tiroteo ahí delante. ¡Joder! ¡Si me oye alguien! ¡Soy Riggs! ¡El 33 nos ha atendido una emboscada! ¡Necesito ayuda de inmediato! ¡Riggs! ¡Joder! ¡Coger el contra del 33! ¡Es culpa nuestra! ¡Celeradlo! ¡Insurgentes por la retaguardia! ¡Insurgentes no! ¡Deltas! ¡Repito, contacto con los Deltas! ¡Seáis quienes seáis, muchas gracias! ¡Es el arroya y sus nardos! ¡Uno se está descurrando! ¡Planto abatido! ¡Recargo! ¡Me disparan! ¡Me cubriré! ¡Vienen trufas por esa colina! ¡Mierda! ¡El hostil se mueve! ¡Ojo! ¡Abatido! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uno! ¡Mierda! ¡Uno se mueve! ¡Cegada a esos hostiles! ¡Cegado! ¡Voy a salir! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡A dónde van! ¡Quinto de perra! ¡Está expuesto a eliminarlo! ¡No lo he expuesto! ¡Juda! ¡Juda! ¡Abatido! ¡Ariba otro! ¡Estoy atrapado! ¡Están disparando como locos! ¡Abatido! ¡Joder! ¡Cubridme! ¡Tenemos una baja! ¡Quedan más soldados del banco! ¡Procura que no se muera! ¡Joder! ¡Acuadra también! ¡Ya voy! ¡Ve de recargar! ¡Cubridme! ¡Te vas a recuperar! ¡Joder! ¡Banco neutralizado! El 33 se aleja. ¡Ese es el último que queda! ¡Aquidaki! Capitán Walker. Jeff Riggs. Vamos, entrad antes de que un francotirador os vuele la cabeza. De nada. ¿Cómo? Por si no te has enterado, te hemos salvado el cuello. ¡Qué boquita tiene, capitán! Es el sargento Lugo. Y tiene razón. ¿En serio? ¿Y dónde está el agente Gould? Él no sobrevivió. Supongo que no puedes salvar a todos. Diría que me debéis una. La charla típica de la CIA. ¿Te importaría escucharme antes de juzgarme, muchacho? ¿Tienes un plan, además de matar a todo el mundo? ¡Claro que hay un plan! Agente, ¿cuál es tu misión? A unos 400 metros está el suministro de agua de la ciudad. Íbamos de camino cuando nos bloquearon. Mi misión, capitán, es llegar hasta el agua y paralizar a todo el 33. ¿Crees que el agua es la clave? Estamos en el desierto. El agua es la clave de todo. ¡Mierda! ¡Granada! ¡No veo! ¡No te levantes! ¡Lo veo! ¿Es Riggs? No, son Deltas. ¿Y dónde está el viejo? ¡Aquí mismo! ¡Hijo de perra! ¡Vas a morir! ¡Vamos! ¡Me estás retrasando! ¡Aquí vienen, chicos! ¡Disparad! ¡Es restricido! ¡Voy a sacar de aquí a mi gente! ¡Parece un buen plan! ¡Cobridme! ¡Que recalgo! Atrancan la puerta. Nos dará tiempo para huir. ¡Francotiradores! Sí, eso es. Mantened a los entretenidos. Voy para allá. ¡No, Riggs! ¿Dónde demonios estás? ¡Salvándote el tercero! ¡De nada! ¡No, no, no, no! ¡Me disparan! ¡Me cubriré! ¡En marcha! ¡Ando en movimiento! ¡Matadlo! ¡Abatidos! ¡Atentos esos! ¡Cobridme! ¡Cobridme! ¡Esta movimiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo les dimos las herramientas Herramientas letales Lo que tú digas, chaval Mucho ojo Tenemos compañía Mucho ojo Tenemos compañía ¡Mierda! ¡Tenemos hostiles! ¡Ve de recargar! ¡Cubridme! ¡Tenemos uno expuesto! ¡Se acerca una escopeta! ¡Hostil en movimiento! ¡Hostil abatido! ¡En marcha! ¡Ay, maldita fea! ¡Fuego, amigo! ¡A poder! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Hola, chicos El Coliseo Acuático de Dubái Según mis cálculos Hay unos 170.000 litros de agua Tras estas paredes Es el corazón de Dubái Sí, estirpale el corazón Y la bestia ponida Ya lo vas pillando Mis hombres intervendrán Cerca de la puerta principal Harán que el 33 Vaya hacia otro lado Mientras nos volamos por detrás ¿Usas a los lugareños como señuelos? Entienden el significado Del sacrificio Está cerrada ¡Mierda! ¡Corrala! ¡No se entraba ahí! ¿Cuál es el plan, Riggs? Contenedlos Voy a abrir la puerta Anda, no me jodas, hombre Dejadlo, tenemos problemas más graves ¡Un tío, mierda! ¡Nos estáis en agua! ¡Más un tiempo! ¡El enemigo está en el acero! ¡Lanto, rapido! ¡Voy a recargar! ¡Distraedlos! ¡Joker! Detecto una frecuencia hostil Escuchemos Blue informan Tenemos un control Blanco en nivel superior Listo Cega tierra Vamos Aquí vienen ¡Mierda! ¡No veo! ¡Necesito una cegadora, Riggs! ¡Una se está desconectada! ¡No 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 se está desconectada! ¡El estil se muere! ¡Bajo! ¡Cargaos al tipo de la escopeta! ¡Nos están arrasando! ¡Riggs! ¡La puerta! ¡Cazado! ¡Lo tienes justo encima, tío! ¡Ve de recargar! ¡Cubridme! Ya está. Ya está abierta. Vamos. ¡Mueve el culo, Walker! ¡No hay tiempo que perder! Hay unos aparcamientos bajando las escaleras. ¡La leche! ¿Pero a qué esperáis? ¡En marcha! Escucha, no pienso llevarte de la mano. Un momento. Ocurre algo. ¿Qué pasa? No estamos solos. ¡Aquí llegan! ¡Fuego! ¡Mierda! ¡Tenemos hostiles! ¡Joder! ¡Me han cubierto! ¡No me puedo mover! ¡Esto está feo! ¡Blanco móvil! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se acerca uno con la escopeta! ¡A los conductos! ¡Están llenos de arrellos! ¡Rompa el flanqueo derecho! ¡Celibro! ¡Está descubierto! ¡No me voy a cargar! ¡Blanco móvil! ¡No me movimiento! ¡Por el flanqueo derecho! ¡No me han llamado! ¡Pesadlo! ¡No! ¡Usted es muerto! ¡Me han vintido la torreta! ¡Avachá! ¡Recargo! ¡Recargo! ¡Ese nos está curando! ¡Ven a recargar! ¡Cubridme! ¡Me están acallando aquí! ¡No! ¡Están de caudios de reyes! ¡Le habrá dado un infarto! ¡No caerá esa brigada! ¡Vamos! ¡Hostil abatido! ¡Vamos! ¡No me puedo creer esto es tan feo! ¡Un momento! ¡Ocurre, hijo! ¿Qué pasa? ¡No estamos solos! ¡Aquí llegan! ¡Cuédo! ¡Atentos! ¡Hay movimiento! ¡Joder! ¡Algo que se está descubriendo! ¡No hay otro! ¡Abatido! ¡Ah! ¡Anda batido! ¡Distraenos un momento! ¡Cuidado! ¡Un hostil con escopeta! ¡El enemigo se acorde! ¡Levanta! ¡Te necesito operativo! ¡Voy a salir! ¡Quieta! ¡Se está recogiendo! ¡Abatido! 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 ¡Estoy muerto! ¡Movimiento! ¡Planco latido! ¡Algar, tenemos uno expuesto! ¡Han llamado pesado! ¡Que maldita fea! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se nos está acercando! ¡Soldado pesado, fuera! ¡Están resalgando! ¡Están llenos de agredos! ¡Tanco móvil! ¡Uno menos! ¡Le habrá dado un infarto! No caerá esa brepa. ¡Dejad mi tierra, Torreta! ¡Gabachaos! ¡Procuradlo con él a tiro! ¡Nubo! ¡Un tiro de precisión! ¡Aquí! ¡En la torreta! ¡Cargaoslo! ¡Dalo por hecho! ¡Todo se cubierto! ¡Sigo detrás del blanco! ¡Te juro que no quieres que vaya por uno! ¡Todo se cubierto! ¡Apateo! ¡Apateo! ¡¿Quién va ahora?! ¡Apateo! ¡¿Quién va ahora?! ¡No me fío de él! ¡Ni yo! ¡Pero ahora mismo Riggs y sus hombres son los únicos que no intentan matarnos! ¡Piensa a quién estás ayudando, Capitán! ¡Sin agua no sobrevivirá nadie! ¡Tampoco tus hombres! Riggs no quiere salvar a nadie. ¡Ha venido a enterrar la verdad junto a los cadáveres! ¡Ginera, ¿me oyes? ¡Sí, señor! ¡Están llegando insurgentes! ¡Retroceded y vigilad mientras nos ocupamos de ellos! ¡Recibido! No saben que estamos aquí. ¡Matad a estos cerdos! ¡Cargáoslo ya! ¡Bien! ¡Actuaré en silencio! Matadlo en silencio. Matadlo en silencio. ¡Sol Delta! ¡Hoyó! 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 ¡Contacto captado! ¡Recargo! ¡El hostil se mueve! ¡Ojo! ¡Mierda! ¡Mucho! ¡Ha batido! ¡Mucho! 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 ¡Adaus ha caído! Vale, ya es mío Ha caído ¡Dios! Necesito que me ayudes, Walker ¡Cuánto sangre hay! ¡Mierda! 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 ¡Apoyadme! ¡Recargo! ¡Cuidado, cuarto girador! ¡Vamos! ¡Contarto! ¡Cuidado, cuarto girador! ¡Cuidado, hijo de perra! ¡Dulces sueños, cabrón! ¡El hostil se mueve! ¡Ojo! ¡Uno con escopeta! ¡Cuidado! ¡Llega otro rumbo desde abajo! ¡Atentos! ¡Esto aún no ha acabado! ¡En marcha! ¡Aquí no han caído! ¡Me disparan! ¡Me cubriré! ¡El enemigo revuelve! ¡Esta! ¡Necesito cobertura! ¡Aguagino! ¡Mauros! ¡En marcha! ¡En marcha mi despacio! ¡Aguagino! 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 ¡Voy a salir! ¡Están llegando enemigos tras de la piscina! ¡Uno se mueve! ¡Cuidado! ¡Uno se mueve una escopeta! ¡Por qué él ha batido! ¡A los camiones! ¡Es la única manera de subirme aquí! ¡Viene un capullo con un cuchillo! ¿Puedes librarme de estos tipos, joder? ¡Vienen zangos! ¡Por la derecha! ¡Van a llevarse los camiones! ¡Hay que darse prisa! ¡Pegadora! ¡Pegadora! ¡Mira! ¡Voy a recargar! ¡Distraennos! ¡Voy a la fuerza! ¡Por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Suscríbete a los camiones! ¡Blanco abatido! Bien, cojamos esos putos camiones. ¡Albertad protegiendo los camiones! ¡Joder, da un prisa! ¡Auna granada! ¡Mierda! ¡No hagan acribillarlo! ¡Está expuesto! ¡Abatido!